El Secretario General de la Organización de Estados Americanos solicitó la intervención del Inspector General de la OEA para que investigue las denuncias contra el trabajo de la misión que estarían afectando el desarrollo de la lucha contra la corrupción en Honduras. Luego de la renuncia de Juan Jiménez Mayor como vocero de la Masi, Almagro ha ordenado reencauzar la misión. La inspección gira en torno de denuncias de contratos irregulares, fallas en el funcionamiento de la misión, falta de presupuesto de operación y también denuncias de racismo y xenofobia. Almagro también hizo frente a las denuncias del director de Transparencia Internacional, quien declaró que se preguntaba qué intereses hay detrás del jefe de la OEA para debilitar la Masi. El Secretario General de la OEA respondió que la transparencia implica escuchar y analizar las diferentes posiciones antes de sembrar dudas en defensa de un amigo y calificó de infundadas las insinuaciones del líder de Transparencia Internacional. La OEA designó a la fiscal internacional Ana María Calderón Boy como vocero de la Masi hasta que se designe al nuevo jefe de la misión. El Secretario General de la OEA indicó que a pesar de las dificultades, la Masi seguirá adelante con resultados más profundos y significativos contra la corrupción en Honduras.